Las autoridades anunciaron este viernes que Nicaragua recibirá en los próximos días una segunda flota de buses rusos para mejorar el servicio de transporte en el país. En los próximos días vamos a estar recibiendo otras 150 unidades de buses que llegan para mejorar el transporte público desde la Federación de Rusia, dijo la vocera del gobierno. La marca de los buses provenientes de Rusia es KVZ Grande. Esta entrega está prevista, que la realiza el mandatario Ortega para los próximos días. La funcionaria pública dijo que en diciembre podrían llegar al país más buses. El pasado 16 de septiembre llegaron a Nicaragua, desde la Federación de Rusia, 150 nuevas unidades de buses. Con esta nueva entrega sumarían 300. El director de Irtranma recientemente anunció que tiene previsto la modernización de flota de transporte en la capital para los próximos meses con la renovación de 110 unidades y con la ampliación de 140, totalizando 250 nuevas unidades de buses. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.